¿Qué es la infraestructura de la provincia? Que necesitaban restablecer su funcionamiento y en este momento tenemos alrededor de 60 obras en los hospitales, pero nos va a demandar mucho tiempo de poder cubrir las necesidades de esos 19.000 millones que se necesitan invertir para que vuelvan los hospitales a estar en condición. Bueno, estamos en Moreno y lo que nos preocupa justamente es la situación del hospital Mariano y Lucía Nueva Vega. De estos 19.000 millones de pesos que se proyectan invertir en los hospitales, ¿cuánto correspondería al hospital de Moreno? El hospital de Moreno tiene algunas deficiencias en su estructura y lo que vamos a hacer en lo inmediato es trabajar sobre la guardia. El servicio de la guardia del hospital es un servicio que no contempla las condiciones que necesitamos para poder atender a los pacientes como corresponde, para poder realizar el triage, que los pacientes puedan recibir atención en tiempo y forma. Así que va a ser el primer trabajo que vamos a hacer y veremos a ver cuánto es lo que hay que invertir para poder hacer esa obra. Doctor, antes de este evento que es muy importante, en los últimos tres días, los medios locales que trabajamos hace 20 años aquí, quedamos sorprendidos por declaración del doctor Ventricelli. Yo pude hablar con el doctor Salerno, el director saliente, dando cuenta de un tema que es histórico, es grave, es irregular, como es el reemplazo de guardia. El doctor Ventricelli dijo que en una reunión donde estuvo usted, él y Salerno, el director saliente le reconoció a usted que manejaba tarjetas para el cobro y así se pagaban las guardias. ¿Esto es así? Mira, con respecto a lo que es los reemplazos de guardia, el fondo de reemplazo de guardia, la provincia de Buenos Aires viene viviendo irregularidades históricas. Nosotros cuando tomamos la gestión, encontramos que había reemplazos de guardia que eran pagados a contadores, a abogados, a gente que incluso no tenía nada que ver con la salud, porque ese es un modelo que se inició para poder pagar guardias en vacaciones o licencias, y se ha desvirtuado el uso y se ha utilizado para pagar otro tipo de cosas. Entonces, ante la falta de nombramiento que hubo en los hospitales en los últimos tiempos, se han utilizado todo tipo de herramientas para poder sortear las dificultades y poder sostener las prestaciones. Entonces, como yo les decía hoy, el objetivo de esta gestión es ordenar, y nosotros vamos a tratar de ordenar de que todo eso suceda, pero para poder ordenar, primero tenemos que completar las dotaciones de los médicos de guardia, que es para lo que estamos trabajando ahora. Si no logran ordenar eso, ¿la irregularidad va a seguir? No, la irregularidad hay que salirse en lo inmediato y en forma paralela tratar de ordenarlo. Lo que pasa es que la irregularidad hace que hoy el dinero que se gaste en fondos de guardia sea de 25 millones por mes, y es una barbaridad. Tenemos que salirnos de ese modelo porque ese dinero, si uno puede utilizarlo para poder tener médicos que tomen el cargo, entonces tiene previsibilidad y gasta el mismo dinero. Pero, ¿cuál es el tema? Nos cuesta mucho hoy poder tener médicos que quieran venir a trabajar a la provincia por las situaciones que estábamos diciendo. Entonces, tenemos que hacer que los hospitales de la provincia vuelvan a ser tentadores para la gente y que los hospitales vuelvan a tener la mística que tuvieron y que la gente quiera venir a trabajar acá, como todos nosotros lo hacemos. Incluso, no me quedó claro, ¿reconoció Salerno que estaban con las tarjetas de cobro bancarias, estaban en poder de la dirección? No, eso no es así. Yo no sé qué es lo que Fabián habrá hablado al respecto de eso. Lo que yo te puedo decir es que... Por eso, ¿qué le dijo usted? No, no, yo con él no hablé de esa situación en particular. Acá hay una situación que es la que yo le mencionaba recién, que es la irregularidad de este tipo de situaciones, en las cuales, por ejemplo, para poder pagar un reemplazo de guardia a un médico que no es de la institución, uno debía pasarle esa guardia a otro médico. Bueno, situaciones que todos conocemos. Bueno, nosotros ahora implementamos el artículo 48, que nos da la posibilidad de que un médico que no es de la institución pueda cobrar una guardia y poder empezar a participar dentro de lo que son las prestaciones de la institución sin que esté en la irregularidad. ¿Un nombramiento puede llevar un año, cinco meses, dos años? Porque parece que acá está lo central, es decir, si hay una modernización del Estado, puede ser que la irregularidad comienza a desaparecer, si no se va a extender en el tiempo. Por supuesto. La burocracia que hay dentro de las instituciones públicas es muy importante y estamos trabajando en eso. De hecho, ahora hemos implementado una modalidad de designaciones abreviadas en las cuales aproximadamente en tres meses podemos tener las designaciones listas. Así que en este año estamos trabajando para que eso suceda y que no pase que durante todo el tiempo que duran los trámites, la gente termine yéndose a trabajar a otro lado. ¡Gracias!